Con mucha frecuencia me preguntan, Angélica, ¿cuándo es conveniente hacer una angeloterapia? Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy feliz de estar con ustedes el día de hoy grabando esta nueva cápsula. Con mucha frecuencia me preguntan, Angélica, ¿cuándo es conveniente hacer una angeloterapia? ¿Cuándo es conveniente o con qué frecuencia es conveniente hacer una angeloterapia? Y bueno, los motivos para asistir a una angeloterapia o para abrirme a la sanación de los ángeles, pues pueden ser muchísimos. ¿Cuándo es conveniente? Yo creo que todos los momentos son convenientes para hacer una angeloterapia. Cuando estás bien y cuando estás en armonía, es conveniente como para saber cuál es el camino que tienes que continuar o cuál es el camino que tienes que seguir. O muchas veces te dejan ver qué es lo que has estado haciendo bien para poder seguir por ese camino. Pero cuando las cosas no están saliendo bien en tu vida, también es bueno hacer una angeloterapia. Siempre los ángeles nos van a dejar ver cómo fue que llegamos al punto en el que estamos y a partir de aquí, cuáles son nuestras opciones y cuáles son las diferentes potencialidades con las que nos podemos topar. ¿Qué es lo que más nos conviene? Nunca van a ser directivos los ángeles, nunca te van a decir exactamente tienes que hacer esto, sino es como te van enseñando, si sigues por este camino a dónde vas a llegar y si vas por este otro camino, ¿hacia dónde vas a llegar? Los ángeles nos dejan ver los pros y contras de cada situación y nos dejan ver también cómo están los demás participantes. Por ejemplo, cuando se trata de tomar una decisión o cuando se trata de hacer algo que involucra a otras personas nos dejan ver cómo están las demás personas que están involucradas en la situación. Es bueno tomar una angeloterapia, por ejemplo, cuando tenemos una situación de enfermedad física o algún síntoma que querramos sanar. No porque los ángeles te vayan a sanar inmediatamente en la angeloterapia, porque no funciona así. A veces los ángeles nos dejan ver el origen de la enfermedad, nos ayudan a sanar, por ejemplo, la raíz que puede estar en lo emocional o puede estar en lo energético, puede estar en lo mental o muchas veces nos guían a través de la sanación hacia los médicos, los tratamientos exitosos que nos dejan ver cómo podemos sanar de una mejor manera. Los ángeles también nos ayudan, por ejemplo, cuando tenemos una ruptura, nos ayudan a sanar el corazón, nos ayudan a ver cuál fue nuestra parte en la ruptura para poder sanar la forma en que nosotros nos pusimos en esa relación y quizás tomar conciencia de qué fue lo que nosotros aportamos para no volverlo a repetir, para aprender de esa situación. Y también nos ayudan como nos ponen bálsamo en el corazón cuando nos duele mucho tras una ruptura, nos ayudan a reconstruir nuestra vida, nos ayudan a amarnos más a nosotros mismos, nos ayudan a vibrar un poquito más alto para darnos cuenta qué tipo de personas estamos atrayendo a nuestras vidas y para cambiar, en el momento de cambiar esa vibración, atraer un tipo de personas diferentes. También nos ayudan, por ejemplo, cuando estamos en un proceso de duelo o cuando estamos, por ejemplo, ante una situación legal importante. Me encanta porque cuando nos ayudan a sanar eso, una situación legal, no buscan que tú ganes el pleito, sino buscan como siempre las soluciones que son para el más alto bien de todas las personas que están involucradas y siempre te van a buscar o te van a dar esa solución de ganar, ganar. Los ángeles nos ayudan, por ejemplo, a tener una claridad maravillosa en nuestras vidas, nos ayudan a tener una visión más elevada y nos ayudan a tener una perspectiva diferente de las cosas que están pasando, a entender el para qué, para qué sucede lo que sucede en nuestras vidas. Todo esto sucede en una angeloterapia. Hay otro video por ahí, aquí en YouTube, acerca de la angeloterapia y cómo funciona una angeloterapia. Lo más les quiero decir aquí, en este video, decirles que los ángeles trabajan en una angeloterapia en dos diferentes niveles. Uno es el nivel de conciencia a través del mensaje canalizado y otro es en el nivel energético. Entonces, en el nivel energético, los ángeles nos van a ayudar en una angeloterapia a sentirnos más armonizados, a sentirnos como balanceados, a regresar a nuestro centro y cuando estamos en nuestro centro es mucho más fácil tomar decisiones, es mucho más fácil enfrentar la vida, es mucho más fácil como plantarnos ante cualquier situación. Pues así es como nos ayudan los ángeles algunas de las formas, porque yo creo que son infinitas las formas en que los ángeles nos ayudan en una angeloterapia. Espero que les sirva este video y espero que les dé claridad. ¿Qué es lo que no hacen los ángeles? Eso es bien importante, porque muchas personas llegan a la angeloterapia con la expectativa de que los ángeles les van a hablar del futuro o como si fuera una lectura de cartas de ángeles. No, eso no es una angeloterapia. Los ángeles no te van a hablar del futuro. Te van a hablar de las diferentes opciones que tienen o de las diferentes potencialidades que tienes, pero siempre son muy respetuosos de nuestro libre albedrío, de la forma en que nosotros decidimos dar cada paso en nuestra vida, el camino que cada uno de nosotros decide tomar. Y los ángeles nos acompañan, así nos equivoquemos 20 veces y aunque ellos sepan que el camino que tenemos que tomar es el de la derecha y 20 veces insistamos en tomar el de la izquierda, ellos nos van a estar acompañando con mucha paciencia, con mucha prudencia, honrando nuestro proceso. Entonces, nunca te van a decir qué es lo que tienes que hacer o cuál es el futuro. Bueno, con esto los dejo, esperando que esta semana se abran a la ayuda de sus ángeles, no nada más en la angeloterapia, sino en cualquier aspecto de su vida y que este video les haya servido mucho para aclarar qué es una angeloterapia y cuándo la puedes tomar. Que tengan una gran semana.